La reunión que se tuvo en materia de seguridad en días recientes le da a Durango la certeza de que se van a encontrar las estrategias para mantener la seguridad en el Estado, como se ha hecho hasta hoy, para que las inversiones que están llegando y las que vienen encuentren certeza y estabilidad, además de que no se ahuyenten como ha ocurrido en otras entidades. Así lo expuso la diputada local, Daniela Soto Hernández. La verdad es que es de celebrarse esta reunión, nos habíamos quedado con este pendiente de que no se había podido celebrar la reunión con el gobernador también de Sinaloa, hoy con el general de la tercera región, entonces agradecemos el que se pueda atender porque esto le da a Durango la certeza de que se van a encontrar las estrategias para mantener la seguridad en nuestro Estado, como se ha hecho hasta el día de hoy, para que las inversiones que están llegando y que están por llegar encuentren también certeza y estabilidad en la seguridad de nuestro Estado. Y no empiecen a ahuyentarse como ocurre en otros lugares. Y lo más importante creo que se encuentra la estrategia para garantizar la seguridad en la zona limítrofe, pero al interior del Estado de Durango y también hacemos votos porque sea así en Sinaloa. Y lo que últimamente han señalado nuestros empresarios de Durango, que las proveedurías que son del Estado de Mazatlán o que tienen que transitar por el Estado de Mazatlán han empezado a tener intermitencia, han empezado a tener dificultades, pues que esto pueda resolverse y pueda ayudar a que nuevamente fluya. Tanto lo que sale de Durango por la vía de Mazatlán como lo que llega a Durango por la vía de Mazatlán pueda tener una fluidez natural que hasta este momento sí se ha visto afectada y que los propios empresarios lo han demandado. Sabemos que esta reunión con el gobernador y también con el resto del gabinete que estuvo presente, pues tendrá buenos frutos de la coordinación tanto del Ejército, la Guardia y las propias comandancias y las propias policías estatales. ¡Gracias!